¿Por qué no celebramos la gracia de las muchachas? Tal vez mañana los poetas pregunten por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera. Yo respondo, por todas partes oíamos el llanto, por todas partes nos cercaba un murro de olas negras. ¿Iba a ser entonces nuestra poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Yo os digo, mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con el día, el trigo no podrá dormir. Mientras llueve en la noche sobre el pecho del mendigo, mi corazón no sonreirá. Matad la tristeza, poetas, matemos la tristeza con un palo. No digáis simplemente el romante de los lirios. Hay cosas más altas que llorar, amores perdidos. Oigan, el rumor de un pueblo que despierta es el más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera es el más bello que la luna. Un hombre verdaderamente libre es más puro que el diamante. Porque el hombre ha despertado y el poeta liberó al fuego de su cárcel de ceniza para quemar juntos el mundo donde estuvo la tristeza. ¡Viva! ¡Viva Francisco, Quiero Río! ¡Viva Mario Solián! ¡Viva! ¡Viva Medina Escolta! ¡Viva! ¡Viva Marial de Gupañejo de Andela! ¡Viva! ¡Viva nuestro pueblo! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva! genial, muy agradecido. Y ahora con nosotros se termina la de la voz de Alondra, pero también de fuego, la maestra izquierdiana e izquierdista, nuestra bien amada y cénebre, Margot Palomino.